Hola, soy Alberto Soto, jugador del Atlético Ottawa y estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues yo llevo aquí cuatro años y ha sido un tiempo muy bueno en el que he madurado como jugador, como persona y el Atlético Madrid prácticamente se ha convertido en mi familia y gracias a ello ahora voy a poder tener esta oportunidad. Bueno, aquí espero aprender cosas y sobre todo seguir formándome como jugador. Allí nos esperan grandes retos y espero conseguirlo con el equipo. Un saludo para los fans del Atlético Ottawa, nos vemos pronto.